¿Qué es el Tai Chi o el Tai Chi? ¿E Tai o no Tai? Chi. ¿Eso fue chiste o marca de calzoncillo? El Tai Chi es una filosofía o algo. Algo chino, japonés, oriental, asiático. ¿Qué sirve para? Para esta raíz propio. Para Tai Chi. Claro. Dicen que los que practican Tai Chi son los mejores amantes del mundo. ¿Quién dice? Los especialistas. Los especialistas en Tai Chi. ¿En Tai Chi? Especialmente, claro. Como nadie sabe... No, dicen, dicen. Es un clásico irresponsable que te inventa. Sí, soy un irresponsable. O sea, digo, para no desentonar. Lo leí por ahí. Para no desentonar, me tengo que inventarme hechos y decirlos. Después disculparme en un artículo de este tamaño. En todo caso... Pido perdón por el otro día. En todo caso... Los que hacen Tai Chi son los mejores amantes del mundo. Ponte que no sean. ¿Usted lo hace? ¿Hace Tai Chi? No, por eso me van como... En todo caso, vamos a comenzar a practicar Tai Chi. Igual como hacemos mucho hace años. Vamos a hacer una clase de Tai Chi. ¿Va a empezar? ¿Va a ser? O sea, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Hace los taros, hace el gushu antes de bañarse? Vamos a empezar. No sé si vamos a continuar. Creo que hay un señor chino adentro. Tiene que haber. Puede ser un... ¿Por qué usted tiene que ser solo chino? Los chinos saben. Os amamos. Os amamos. Os amamos. Ya viste, ya vamos a practicar Tai Chi. No es chino. No sabes. No, porque no es chino. Ponte que seas solo disfrazado nomás. No es chino. Buenas. ¿Cómo están? Buenas. Os. Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Podemos pasar? Buenas maestro. Muchas gracias. ¿Podemos pasar? ¿Nos sacamos los zapatos? ¿Nos cambiamos? No, no quiero. Así no va a estar parte. ¿Cómo está? ¿Usted es el maestro? A la orden. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Hugo Duque. Hugo Duque. ¿Usted hace cuánto Tai Chi? Bueno, yo empecé a los 16 años como hobby, pero desde hace... Ahí empecé como joven. No, también. Ah, sí. La juventud está acá adentro para nosotros. Sí, para los Taichiceros dicen que son los más tucos del mundo. No, no decimos, al contrario. Lo mostramos. Tampoco. Pero es una filosofía. Si no, es una filosofía, es un estilo de vida. ¿Nace de dónde? Nació en China. Lo dije, me apunto un... Ya, un punto. Todos los movimientos del Tai Chi son aplicables a las artes marciales. También se dice que el Tai Chi es la madre de las artes marciales. Esta. Entonces, usted también sirve para defender. Claro que sí. En el caso de un robo. Claro que sí. En todo caso, a ver, practiquemos un robo. Le digo, usted va al cajero y le digo, le voy a cobrar 50 centavos por recibo. A ver, defiéndase. Es un robo. ¿Podemos participar? Claro que sí. Listo, a ver. ¿Nos ponen un calentadorcito? No es blanco. Está bien. No importa. Sí. Igual que fluya. Sí. Vamos a fluir. Muchas gracias. Ya venimos. Permiso. Cuando termine la canción, le decimos, maestro, ¿cómo sabes que es cuando te doy la canción? Los cuento de una canción en chino. ¡Ay! Tai Chi. En chino. Pues tres minutos, como dice el estándar. No, no. ¿Estándar dónde? Si en Chile es diferente. Si no no es radial. Pues esto no es radial. Todo lo estás escuchando. ¿La radio? ¿Es una radio? ¿Es o no es una radio? No. Es un reproductor de música. No es una radio. Discúlpame. Es la radio. Como la gilé. Maestro. Estamos listos, maestro. Esta es una... Muchas gracias. Estamos bienvenidos. Esta es una cuestión de repetición. O sea, hay que seguirle al maestro. Sí. Básicamente, al comienzo, lo que se hace es repetir y repetir. Imitar, ¿no? ¿Qué significa Tai Chi? Eso es algo que nos preguntamos. ¿Qué significa Tai Chi? Tai, lo máximo, lo supremo. Chi, energía. Inhalamos. Exhalamos. 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 Esta pose o paso se denomina rechazando al mundo. Tomamos el balón. ¿Eh? Separando la crin del potro salvaje. ¿Es en serio? Sí. Es en serio. Es en serio. Esos son los nombres que dan por traducción del chino. Todas las formas clásicas se las reconoce por un número. 16, 24, 48, 86. Como la Asociación de Cachistas Profesionales de Pichincha. Ah. ¿Van ingresando sus, valga la redundancia, sus ingresos? No, la Asociación de Cachistas Profesionales de Pichincha. Lo que pasa es que se reunían. Y como contaban los cachos, se hacía muy de noche y la mujer les hablaba. Entonces decían ponerles número. Entonces se contaban el número. Se ahorraban tiempo y ya. ¿Por qué se ven todos los cachos? Entonces decían. A ver, vamos con un clásico. El 2. Ja, 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 ja. Todo el mundo. Vamos con un malcriado. El 69. Ja, 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 ja. Y después, pucha. Cuentan. Vamos con uno. El 45. Todo el mundo. Ja, 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 ja. Y uno no se reía. ¿Por qué no te rías? Es que no entendí. Yo tampoco. Ja, 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 ja. ¿Son padres tú las formas? ¿O también tienes 15? No, también hay una 17 para principiantes. Ya. Ya sé. No, ya sé. Y la 69 para golosos. Mira, nosotros nos inventamos una cosa que se llama el Tai Chi Bola. Ah. Ya. Es una práctica lúdica no competitiva. Wow. Como es el Tai Chi, de hecho. No es competencia, no es nada. El chiste es que usted tiene que quedarse en la posición en la que lanzó el balón. Digamos, es estático y el balón le permite el flujo de la energía. No, es en serio, ¿verdad? Mira, vamos, vamos. O sea, uno no puede tener ni idea, solo ustedes. No, no, no. Nosotros tenemos una mente abierta. Pues, verá, primero el saludo. Siempre el saludo. Hacemos os, pero porque sabíamos que era el karate. ¿Puedo decir? No. Os. 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 No, os. Os. Se trata de karate. No, eso es muy rápido. No. Se recorre. Y él se puede mover, a sus hachas, coge. Puede variar, esto también hace la gratividad. Y le puede... Y le puede... Y le pueden poner los nombres que usted quiera, por ejemplo, decirle, como usted dice, Si digamos el gallo dorado, le pone el pollo supremo. ¿Ves? En vez de sentirte mal, le votó. Le colabora también. Vamos, sigue ahí. ¿Termina igual así? Digamos, ya tiene su flujo. No se sabe cuándo comienza ni cuándo termina. En este caso, por razones directas, terminamos así abruptamente. Si alguien está interesado en aprender esto, ¿cómo le contacta? Nosotros tenemos una página web. ¿Es verdad que se tenía que meditar y que usted le conteste en medio? ¿Cuál es la página? www.crecimientointegral.org Le damos un poco de chi, esto también me refuerza. Un regalito, muchísimas gracias. No, del Toy Chiro. No, este es el Chi y se fue. El Chi se fue. El Chi se fue. El Chi se fue. Entonces, sigue la Asociación de Cachistas Profesionales de Pichincha. Entonces, comienzan a contarnos, el 4, el 105, uno nuevito, el 1432. Para nadie se ríe. Dice, ¿por qué no se ríe? Si el 1432 es Cachas. Sigue añito, pero te faltó la sal para contar. Entonces, siguen ahí en la reunión. Sigue en la reunión ahí contando cachos, ¿no? Entonces, siguen ahí el 54, después del 35, después del 68. Te debo uno. Ja, 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 ja. Y toda la ocasión. Después, se le cuentan el 156. Ja, 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 ja. Todo el mundo, ja, 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 ja. Bueno, ya se comienzan a calmar las risas. Y un estaba. Ja, 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 ja. Buen paso, ja, ja, ja. Oye, ¿por qué te sigues riendo? O sea, el 156 es Cachazo, pero no tanto. Es que es la primera vez que escucho. Ya, eso no más. Eso no más, eso no más. Pero no está como para Tai Chi.